Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Turrealba y de la sede de Limón. Les doy la más cordial bienvenida al curso y les he pedido por favor que ingresen al sitio del curso y vamos a ingresar al programa para ver las fechas. Las fechas de las actividades, aunque ya sabemos cuáles son las actividades para el día de hoy. Vamos a ingresar al programa del curso y vamos a ver. Ahí tenemos el programa del curso. Y bien que según el programa hoy tenemos un laboratorio, hoy 8 de junio, tenemos un laboratorio que lo haremos al final de la clase. Es algo pequeño, es algo realmente muy simple, muy sencillo, solo para que queden los conceptos claros. Y hoy vamos a terminar de ver el tema de distribución de frecuencias. Inmediatamente después procedemos al laboratorio, que es algo pequeño. Y seguimos con la próxima clase, 15 de junio, ya con un tema nuevo. Esta es la situación que tenemos. Entonces, vuelvan al sitio, vuelven al sitio del curso. Y van a ver acá una lectura. Bueno, les había dicho yo la vez pasada, les había dicho la vez pasada, que las lecturas tenían dos partes. La primera era un resumen, que es el que vamos a abrir. Vamos a abrir el resumen de la lectura. Y la segunda parte, y bueno, el segundo documento que está acá, es el documento ampliado, es el texto ya ampliado, es el texto largo. Que yo les recomiendo siempre que lean ya la parte ampliada. Entonces, yo voy a desarrollar el resumen que he hecho para la clase. Y el texto ampliado siempre les recomiendo que por favor lo lean, porque siempre es bueno leer los detalles y la teoría que hay alrededor del tema de distribución de frecuencias. Muy bien, entonces, vamos aquí a, vamos al tema de distribución de frecuencias. Habíamos quedado, vamos a ver, habíamos quedado en la filmina, aquí en el número 22. Habíamos quedado más o menos la mitad. Vamos a ver el tema de distribución de frecuencias de variables continuas. Este es el tema que había quedado, digamos, para hoy. Lo que es la distribución de frecuencias de variables continuas. Habíamos visto el caso de variables cualitativas y habíamos visto el caso de variables discretas. Hoy vamos a ver el tema de las variables continuas. ¿Qué es una variable continua? Bueno, es una variable que puede tomar valores arbitrarios en un intervalo de los números reales. Prácticamente una variable continua, ustedes recordarán, permite, permite el uso de decimales. Eso es, permite el uso de decimales. Ahora, vean ustedes que naturalmente dice que cuando se determinan los límites de las clases, hay que tomar en cuenta que un límite de clase puede coincidir con un dato observado. O sea, esto de alguna forma hay que evitarlo. Esto de alguna forma hay que evitarlo. Entonces, las representaciones decimales pueden no ser exactas y estar afectadas por un redondeo. Vean que aquí nos surge el problema del redondeo que tenemos que resolver. Si ustedes recuerdan, pues, el redondeo tiene que ver con la precisión, ¿no? Tiene que ver con cuántas cifras antesimales serán registradas. Ahora, hay muchas formas de redondear. Me parece que la forma más común de redondear es la que ustedes conocen, que es la del redondeo usual. Dice, trata de redondear una cifra al número superior o inferior más cercano dentro de la precisión establecida. Está el redondeo hacia abajo o truncamiento y el redondeo hacia arriba, que es el que mucha gente le gusta, sobre todo cuando hay que entregar notas. Bien, aquí están algunos ejemplos de este asunto del redondeo, que es un asunto que nos va a, digamos, que nos va a interesar cuando manejemos este tema de las distribuciones de frecuencias. Vean ustedes que el redondeo usual que conocemos, que probablemente vayamos a utilizar el redondeo de la siguiente forma. Si esas dos cifras, pues la tercera cifra es menos que 5, bueno, se pone la cifra anterior, 1.63. Si la cifra es más de 5, se pone la cifra posterior, 1.82. Ahora, si la cifra es exactamente un 5, pasan dos cosas. Pasan dos cosas. Y si la cifra es mayor, si la cifra es par, pues se deja tal cual. Y si la cifra es impar, pues se pone la posterior. Digamos que ese es el redondeo, por decirlo así que usual, digamos. De hecho, yo creo que ese ya está implementado en Excel. Este tipo de redondeo ya está implementado en Excel. Por eso es que a mí me gusta trabajar en Excel, porque ya Excel tiene este tipo de redondeos. Este es el truncamiento. ¿Qué es el truncamiento? Bueno, que independientemente de cuánto sean las cifras que siguen, el truncamiento corta. Truncar corta, así, tac. Sin importar, digamos, qué número sean. Y el redondeo hacia arriba, igual, digamos, independientemente del número que sea el tercer decimal, pues lo redondeo hacia arriba. Vean que el redondeo es muy brusco. El redondeo del truncamiento y el redondeo hacia arriba son redondeos muy bruscos. Estos tan bruscos que muy pocas veces yo he visto que se usan. Quiero ser sincero, les digo que yo muy pocas veces he visto el redondeo hacia arriba o el truncamiento. Muy pocas veces lo he visto que se utiliza. Bien. Ahora, con respecto a los límites de clases, esto es lo que tenemos que identificar, los límites de clases. Porque aquí, como estamos con decimales, hay que ser un poquito precisos. Hay que ser un poquito precisos. Ahora vamos a ver algunos mecanismos para establecer los límites de clases. Realmente vamos a poner límite inferior y límite superior. Y van a ver ustedes que tenemos que evitar, sobre todo, las clases abiertas. Evitar las clases abiertas. Esa clase abierta de 200 mil colores o más. Eso hay que evitarlo. ¿Evitarlo por qué? Porque eso va a costar graficarlo. Las clases abiertas cuesta graficarlas. Hay que corregir los gráficos y eso. Termina de enredar la cosa. Entonces hay que dejarlas todas del mismo tamaño. Esa es la recomendación. Y evitar las clases abiertas. ¿Se usan clases abiertas? Sí, pero se evitan. Bueno, los límites reales, dice acá, son los números que delimitan las clases realmente. Tomando en cuenta el redondeo. Atención, tomando en cuenta el redondeo. Aquí hay un ejemplo. Dice, si la precisión es en centímetros y se tiene estaturas. Entonces, esta clase 180, 185, tiene los límites reales. Vea, se le agrega un décimal más. Se le agrega un décimal más. Y se pone así. Se le quita un pedacito al principio. Y se le suma este pedacito al final. 1.795 y 1.855. Se le quita un pedacito aquí al principio. Vea lo que. Y se le suma aquí al final. Eso es. Eso es. Bueno, ahí hay tres formas de poner los límites reales. Hay tres formas. Sí, buenas. La que acaba de decir, no las capté bien. El límite real es cuando usted tiene una clase. Bueno, lo vamos a hacer con un ejemplo. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Son los números que delimitan las clases realmente. Dice, cuando se toma en cuenta el redondeo. Dice, si la estatura es en centímetros y se tienen estaturas. Entonces, esta clase que es el límite dado, 180, 1.80, 1.85. ¿Cuáles serían los límites reales? Bueno, lo que hace es que le quita un pedacito aquí, ¿verdad? Al principio. A 1.79, 1.79.5. Aquí. Y se lo sumo aquí al final. A 1.85.5. Vamos a hacer un ejemplo para que vean esto. Vean, aquí hay tres formas de hacer los límites reales. Las tres van a ver ustedes que las tres se usan y las tres se van a presentar. Por ejemplo, usted tiene estos límites indicados. Estos son los límites indicados que uno va a hacer, ¿verdad? Uno va a hacer. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Estos límites indicados, 2.5 a 3.4 y 3.5 a 3.4 y así sucesivamente. Dice, al décimo más próximo, bueno, va a hacer lo que dije en la filmina anterior. Que le quita un pedacito aquí al principio. Y se lo suma al final. Entonces va a ver que ya todas van a tener dos decimales, un decimal más de lo que, de lo que, de sus datos. Y todas van a estar de forma continua. Hay una forma que dice al décimo superior. Realmente, pues, muy pocas veces yo he visto que se usa. Que se le quita el pedacito aquí abajo y se lo más bien ponen así. Más de 2.4 a 3.4. Esto yo muy pocas veces yo he visto que se usa al décimo superior. Dice, más de 3.4 a 4.4. Y este, este sí he visto que se usa al décimo inferior. 2.5 dice, a menos de 3.5. Esto sí lo he visto que se usa. Las tres, las tres van a ver ustedes que es, las vamos a ver, las se van a presentar. Y me preguntarán, bueno, ¿y cuál, cuál, cuál es la que se va a usar? Bueno, me preguntan a mí, y me digo, bueno, la que yo más utilizo es la del décimo más próximo. Les digo, les digo esto del décimo superior y del décimo inferior porque eso también se presenta. Pero sí se utiliza más el décimo más próximo. Es más numérico, ¿verdad? Y no tiene tantas palabras. Bien, vamos a ver un ejemplo tal vez. Bueno, otros componentes, dice así, la marca o punto medio de clase. El punto medio es el punto medio, es el valor central de los límites reales. Vamos a verlo con el ejemplo. Punto medio. Tenemos la amplitud. Dice que es la diferencia entre los límites reales. Y se le llama C. Vamos a verlo con un ejemplo. Ok, aquí está el algoritmo, ¿ves? Aquí está el algoritmo. Dice, se escoge el número de clases K. Y de la misma amplitud. Eso generalmente se lo dan. O ya, o está dado, o se lo sugieren, ¿ves? Generalmente, pues, cuando le dicen, se escoge el número de clases K, se lo tienen que dar. Sea M el máximo, M el mínimo. Entonces, la amplitud C dice que es M menos M minúscula entre K. Y esto define la amplitud. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y se cuenta cuántos datos hay en cada clase. Y se presentan los resultados en forma tabular. Algunas veces hay que hacer algunos ajustes. Y vamos a ver, tal vez veamos el ejemplo. Ahí hay un ejemplo, veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Tenemos 100 datos de salarios. Tenemos 100 datos de salarios. Dice, el salario máximo es 148 mil. Y el mínimo es 59 mil. Dice, se quiere construir una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces, se tiene que, K es de 8, M minúscula. O sea, el mínimo es 59 mil. Y M mayúscula es 148 mil. Vamos a ver. Vamos a ver en Excel. Vamos a ver en Excel. Vamos en Excel. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Ok. Vamos a hacerlo en Excel. Imagínense ustedes que tienen ustedes 100 datos. Ponen acá 100 datos. Dice acá que es de 100 datos. Dice, el valor máximo, el M mayúscula, el máximo. Y tenemos el mínimo. M minúscula. El máximo dice que es 148 mil. Y el M mayúscula dice que es 59 mil. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a decir que el número de K, de categoría, es de 8. El número K de categoría es de 8. Entonces, el C, que es la amplitud, van a ver ustedes qué es máximo menos mínimo entre K. Agreguemos un sumo, una suma, bueno, un más, para hacer operaciones. Abran paréntesis. Dice máximo. Máximo es este valor máximo. Máximo, menos el mínimo, menos el mínimo, que sería este valor. Cierran. Y lo dividen entre, ¿entre qué? Entre K, que es 8. Vean que el valor que me da es 11125. Ese es el K, esa es la amplitud. Es más, pongan aquí, pongan aquí, amplitud. ¿Qué es la amplitud? ¿Qué es la amplitud? Bueno, ya vas a ver qué es la amplitud. Entonces, empecemos con el primero, digamos, digamos, clases. Pongamos aquí clases. Clases. Pongamos el primero, pongamos el mínimo. Pongan el mínimo. Es más, ¿saben qué? Pongan aquí, LI, límite inferior, y LS superior. Bueno, empezamos aquí. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es 59.000. ¿Ve? A este 59.000, usted le tiene que sumar ¿cuánto? Le tiene que sumar la amplitud. 11125. ¿Ve? Le tiene que sumar 11125. Y así, sucesivamente, digamos, aquí, y vamos a ver qué dice la filmina. Ah, no, están con... Bueno, vamos a hacerlo, entonces. Vamos a hacerlo. A este usted le tiene que sumar 11125. ¿Verdad? Vamos a ver. A este valor. Le tiene que sumar 11125. Ok, le da 70.125. Pero recuerden que estos son los intervalos dados. Estos son los intervalos dados. Tengo que quitarle... Tengo que quitarle un valor, ¿verdad? Aquí. Para poder empezar aquí con 70.125. ¿Qué le tengo que quitar aquí? ¿Qué le tengo que poner? 70.100... ¿Cuánto? 124.5. Exactamente. 70.124. Así. Este de aquí ya empieza en 70.125. ¿Y cuánto le sumo? Le sumo... 11.125. Perdón, no salió el sumo. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver. Así. A este le tengo que sumar 11125. Me da este valor 81.250. Y a este que tengo que ponerle para que no esté repetido ambas veces. 80.000. 81.000. ¿Cuánto? ¿200? 249. Exactamente. 81.000. 49.000. No es muy difícil, ¿verdad? Bueno, el compañero dijo justo 99. Está bien, pero eso... Los números parece que están sin decimales, ¿verdad? Recuerda que usted tiene que ser consistente con el número de decimales con el que está trabajando, ¿verdad? Este dice... Bueno, le suma de nuevo... 11.125. O sea, 92.375. Y este que está aquí, tengo que poner 92.374. Así es. A este le voy a sumar, dice... 11.000... 11.125. 103.500. Y este que está aquí, tengo que corregirlo. Dice 103.499. Este le sumo de nuevo 11.125. Esto no es muy difícil. Simplemente hay que ir poco a poco, ¿verdad? Claro, las computadoras sistematizan esto así, ¿verdad? 6.125. 6.24. Más, dice 11.125. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya casi terminado. 25.750, ¿verdad? Le quito un pedacito, dice 125.749. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí vamos a hacer... Aquí vamos a cerrar, creo que 148.000. Podemos dejarlo así, 148.000. Muy bien. ¿Qué es para ese, jóvenes? Profe, puede colocarse donde estaba la... Profe, yo me perdí totalmente. Así, ¿verdad? Bueno, no voy a hacer uno más, este, simplemente voy a ponerlo así, ¿verdad? 147.000. 199, así. Ven, claro, esos son los intervalos dados, ¿verdad? Esos son los intervalos dados. Póngale ahí intervalos dados. Tenemos que hacernos los intervalos reales, esos son los dados. Con los intervalos dados, este... Digamos, este, si ustedes ven, lo que hicimos fue poner el... Poner, digamos, el máximo, poner el mínimo, poner el número de categorías K y calcular con eso la amplitud. ¿Ves? Calculamos la amplitud. ¿Con eso qué hicimos? Bueno, pusimos el límite, después hicimos el valor mínimo, 59.000. Este es el mismo valor de acá, el 59.000. Y a este le incrementé 11.125, ¿eh? Le quito el 1, le quito 1 porque no pueden coincidir, digamos, estos dos no pueden coincidir. Tengo que quitarle 1. ¿Verdad? Eso, lo mismo hicimos en el caso de las variables discretas. Exactamente lo mismo hicimos en las variables discretas. Bueno, entonces aquí, luego le incrementamos de nuevo 11.125 y ahí vamos, ¿ve? Ahora, tenemos que hacer los reales. A ver, hagamos los intervalos reales. ¿Cuál era el mecanismo? Voy a poner límite inferior y límite superior. A ver, ¿cuál era el mecanismo? ¿Qué se le quitaba al principio? ¿Qué se le quitaba al principio? ¿Cuánto se le tiene que quitar, qué quitar al principio? ¿Con qué, 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 qué entidad? Procurre que se le quitaba al principio de 0.5 y se le sumaba a 0.5 al otro. Correcto, 0.5. Porque recuerden que está, en este momento está sin decimales. El primer decimal que se le presenta, el primero que se le presenta, es 0.5. Es el primer decimal. Entonces, vea, vea qué sencillo. Aquí agrego un más, así. Y aquí, ¿verdad? Agarre este valor y le resta, le resta 0.5. Ahí está. Y aquí, agrego un más y a este valor usted le suma 0.5. Si usted copia esto hacia abajo, si usted copia los valores. Mire, ya tienen los intervalos reales. Mire, ahora sí. Este y este coinciden, sí coinciden, pero ya no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque lo tengo con un decimal. Lo tengo con un decimal. Y son intervalos reales, aquí no hay ningún problema. Profe, este y este coinciden, sí coinciden. Pero no hay ningún problema, ya tienen un decimal. Sus datos vienen sin decimales. No va a tener problema de dónde clasificar si le sale un valor, digamos, en las fronteras. No sé, por ahí vamos bien, sí, más o menos, sí. Yo me perdí hace rato. A ver, este... ¿Por dónde se perdió? ¿Por dónde? No me digas que desde el principio, porque no... Bueno, ahí vean el video, porque en el video lo explico muy bien. Tal vez deberían ver el video mejor. Vamos a ver, repitemos, repitamos así generalmente las cosas más importantes. Siempre ustedes van a tener esto, ¿verdad? La cantidad de valores, 100, un mínimo y un máximo. Esto lo ven en los números. Y van a tener un valor de acá. Lo tienen que dar, aquí me lo dieron, aquí me lo dieron el número de acá. Basado en eso, saco la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Aquí hay una función que es el mínimo... Perdón, el máximo menos el mínimo y lo dividí entre acá. Esta amplitud es importante. Esta amplitud es muy importante porque me tiene que... Es lo que yo tengo que ir incrementando en cada intervalo. Entonces, a este valor le incremento 11125. Le quito uno. Le quito uno para que no coincida con este valor. El siguiente. Lo mismo hicimos cuando eran variables discretas. ¿Se acuerdan? Lo mismo hicimos. Aquí le incremento 11125 y le quito un valor. Le quito un uno aquí. Y así, sencillamente. Ahora, este valor... Sí, dígame. En este caso, la cantidad de salarios era poco relevante para ese ejercicio. Bueno, es que esto tenemos que hacerlo, digamos. Luego el conteo es más sencillo. Porque simplemente es ponerlo en una tabla dinámica. El conteo es más sencillo. Lo que hay que armar ahorita son los intervalos. Eso es lo que estamos explicando acá. Luego, este, digamos, para hacer los intervalos reales, reales. ¿Se acuerdan los reales? No los dados, no los dados. Los reales, uno le quita un pedacito. ¿Pedacito qué? Profesor, 0.55. No, dos decimales no. Dos decimales no. Un decimal. ¿Por qué? Ahorita no hay decimales. El siguiente decimal es 0.5. Se lo tiene que quitar al principio y sumárselo al final. Vamos a hacer caso cuando hay dos decimales, cuando hay tres decimales, etc. Se lo va a incrementar, se lo quita al principio y se lo suma al final. Vamos a poner aquí el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Vamos a calcular un punto medio. Se suma el límite inferior y el superior. Suma el límite superior y el inferior. Y lo divide entre dos. Vea. Pegar un signo de suma. Paréntesis. Superior. Perdón, inferior. Más superior. Y lo dividí entre dos. Sí, dígame. Ahí está. Luego, bueno, en estos momentos no hay valores. No hay valores, pero recuerden que estos valores, si tuviéramos una tabla dinámica, bueno, estos valores haríamos exactamente el mismo proceso. Exactamente el mismo proceso. El mismo, mismo proceso. Simplemente agarre los... ¿Cuál es el que hizo ahí en este último, desde punto medio? Sume el límite inferior y superior de los intervalos reales. Súmelos ambos y los divide. Ah, ok, gracias. Se llama punto medio. Veamos, bueno, ahorita no podemos contar porque no tenemos datos. Ahorita lo que les estoy enseñando es cómo construir los intervalos. ¿Cómo construir los intervalos? Ok. Veamos el ejemplo tres. Este es más sencillo. Veamos el ejemplo tres. Salario de empleados. Salario de empleados. Hagamos el ejemplo tres. N, M, N, K, y C. Ok. Profe. Sí. Disculpe, ¿puedo volver a la hoja 1 para tomar una foto? Es que la estoy terminando. Ok. Listo, gracias. Ok. Dice, así, salario de empleados. Dice, el mayor es de 450 mil y el menor es 55 mil. Vamos a poner todos estos valores aquí. El mayor dice que es, dice 450 mil. El menor dice el M minúscula, es una M minúscula, que es de 55 mil. El K me lo dan, dice que es de cinco clases. El K es de cinco. Ok. Voy a hacer entonces la amplitud. ¿De cuánto es la amplitud? ¿Cuál es la fórmula de la amplitud? El mayor menos el menor entre K. Ajá. Muy bien. Mayor, menos, menor. Paréntesis, entre, entre K. 79 mil, ¿verdad? Vean que aquí lo ajustan. A ver, ¿por qué creen que lo ajustan? Recuerden, recuerden que la amplitud a veces se ajusta. ¿Por qué creen que se ajusta? ¿Por qué creen que se ajusta? Porque 80 mil es un número mucho más redondo, ¿verdad? Que 79 mil. Es un número más redondo. Bueno, ellos hicieron un ajuste, dice 80 mil. Hagamos, pongamos aquí 80 mil, no importa. Bien, entonces vamos a armar aquí las clases. A ver, ¿cuál sería la primera? A ver. La primera sería de 55 mil. ¿Hasta dónde? Bueno, súmele, súmele 80 mil, ¿cómo es? Súmele a este, súmele 80 mil. 135 mil. 135 mil, sí, correcto. Ahí diría L, L, I, L, S, como se hizo aquella vez. Sí, correcto, sí, correcto. Gracias, gracias, se me olvidó ponerle L, L, I, L, S. Muchas gracias. L, I, L, S. Pero yo necesito quitarle un pedacito, ¿verdad? Estos son los dados. ¿Qué le tengo que quitar aquí? ¿Qué le tengo que quitar para que no coincida? Uno. Sería 134 mil 999. Menos uno, dice así. Y vea qué bonito, ¿eh? ¿Vio? ¿Vio lo que hice? Sí, ¿verdad? Vea lo que hice. Le hice así. Agregó un más y le puse aquí. 55 mil, ¿verdad? Más, ¿más qué? Más 80 mil menos uno. ¿Qué le parece? Mire, mire, mire. Y aquí lo que voy a hacer es, así, un signo más. Voy a agregar aquí y le voy a sumar 80 mil. Aquí sí son 80 mil. ¿Ves? Creo que tiene que ir cinco veces. Uno, dos. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Tres, cuatro y cinco aquí. Y este lo copio hasta abajo. Lo copio hasta abajo porque ya está entrenada la celda. Mire, 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 mire. Ay, qué bonito. Profe, ¿puedo volver a hacer eso? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un momentito. Aquí 450. No me gustó esto. Es 80 mil. Este aquí. Cuatro. Vamos a ver. 80 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil, 80 mil. 15, 95, 375. Y este. Ah, claro. Claro, por supuesto. Es porque existe un ajuste de 80 mil. Vea, es muy sencillo. Pero, este, estamos aquí, ¿verdad? Estamos ahí con el valor mínimo, ¿eh? Con el valor mínimo. Y el máximo, perdón, el LS sería eso, ¿verdad? Agregue un título de más. Sería este valor, ¿verdad? Más 80 mil. Y le quita uno. Le quita uno. Ahí está. Ahí está. Eso es. Ahora, este de aquí, el de aquí abajo, sería este mismo, pero más uno, ¿verdad? O simplemente 55 mil más 80 mil. 55 mil, dice, más 80 mil. Y le va a quedar el valor. Ahora, esto lo puede poner tres veces más. Ok, pero sería lo mismo que yo agarre, en vez de escribir los 80 mil, este, tocar la, a la B5. ¿No importa eso? ¿Afecta? No, no, no afecta, sí. Ok, ok. Ahí vamos a copiar dos veces, tres, cuatro, cinco. Pues ahí está. Ahora, ahora, esta función que ya está entrenada, la copio hasta el final. Ahora, si ustedes se fijan, me pasé un poquito más, vean. Si se fijan acá, me pasé un poquito más de los 450 mil. Es lógico que me haya pasado. ¿Por qué me pasé ahí? Sí, porque había hecho un ajuste, ¿se acuerdan? Había hecho un ajuste aquí de mil colones que se fue acumulando, 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 y por eso es que aquí me paso un poquito. ¿Y en ese caso qué se hace, profe? No, no, se hace así. Eso no va a tener problemas. Simplemente la sábana le quedó un poquito más grande, ve. El pantalón le quedó más grande. Vamos a, hagámoslo en la pregunta. Intervalos reales, sí. En el ejemplo pasado, en N creo que había puesto como 100. Ajá. En este no se pone nada. No, porque no lo tengo, no tengo el valor, no tengo los valores. Ah, ok, ok, sí está bien. De hecho, el N nunca lo utilicé. Bien, hagámoslo en intervalos reales. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo es el truco? ¿Cómo es? ¿A este cuánto le quito? ¿Cómo es? 0.5. 0.5, sí, correcto. ¿Y a este cuánto le sumo? ¿Cómo es? ¿A este cuánto le sumo? 0.5. Ya está. ¿Ve qué fácil? Facilito. Por eso que me gusta trabajar en Excel, ¿verdad? Porque Excel automatiza muchas cosas. Lo único que hay que saber son estas reglas, ¿ves? De, 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 digamos, de ajuste y, digamos, de. ¿Y cómo se calcula el punto medio? ¿Cómo se calcula el punto medio? L, I, más L, S, entre dos. L, I, más L, S. Así, entre dos. Ahí está. Bueno, yo creo que deberíamos trabajar mejor con unos datos ahí, ¿verdad? Mejor trabajemos con datos, datos. Esto era solamente para explicar los intervalos. Trabajemos con datos, datos, jóvenes. Hacemos un ejercicio completo con datos, datos. Vamos a ver, ejercicio, ejemplo cuatro. Aquí está. Mire usted. Este, váyanse a mediación virtual, por favor. Váyanse a mediación virtual. Ahí están los datos. Dice ejemplo cuatro. Ejemplo cuatro. Váyanse a mediación virtual. Váyanse a mediación virtual. Y bajemos el ejemplo cuatro. Ahí se está abriendo el ejemplo cuatro. Profesor. Me dijo Carol que te escribió al chat, que si lo podías ver ahora. Tengo el teléfono apagado. Yo apago el celular cuando doy clases. Ok, perfecto. Ok. Este, vean. Este es el ejemplo cuatro. Este es el ejemplo cuatro. Este. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo así valores? Y todos están en la misma. En diferente columna. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Primero. Pasarlos todos a una columna. La mente. Vamos a pasarlos todos a una sola columna. Este es lo primero. Y bueno, esto parece que es el. Vea que este tiene un decimal. Estos datos tienen un decimal. Estos datos tienen un decimal. Neta. Eso es. Perfecto. Y ahora, ¿qué? Le agrego una etiqueta aquí, ¿verdad? Al principio. Esta etiqueta dice que son salarios por horas. Voy a poner aquí salario. Y seguido, seguidamente, ¿qué hago? Fundamental. A ver, ¿qué hago a continuación? ¿Alegaré la columna de conteo, no? No, falta algo. Falta algo. Recuerden, necesito M, N, necesito M, necesito N, necesito K y necesito C. A ver, ¿cuál es qué? En ese caso, tal vez puedas ordenar los datos para saber cuál es el mínimo, ¿no? Correcto. Y cuál es el máximo. Exactamente. Hay que ordenar los datos, ¿ve? Tengo que ordenar los datos para saber cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo, ¿correcto? Voy a ordenar los datos. Voy a ordenar los datos. Dice de menor a mayor. Ok, ya están ordenados. ¿Cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay? 50. 50, dicen. Es esto de aquí. Algo me salió aquí en la pantalla. Hay 50 datos, ¿verdad? Dice el mínimo, dice que es... No, pero no sería M, sino TN. Ah, sí, es el M minúscula, sí. 120.4 y el máximo está al final, ¿no? Dice 173.3. Ahí, ¿qué pasó aquí? Ahí está. El K, dice, me lo están dando, el K. Me lo están dando, dice que son, este... Aquí me lo dice, que son cinco clases. El K, me lo están dando. El K... 10.6, sí. Bueno, ya está ajustado, parece. Vean. Según... Según el... La filmina parece que esto da un valor, así como... 10.58, así. Eso parece que era lo que daba la filmina, con dos decimales. Pero nosotros no estamos trabajando con dos decimales. ¿Con cuántos decimales estamos trabajando? ¿Con? Con uno. Con decimales, correcto. A mí me dio 10.6 de una vez. Sí, correcto. Es que usted lo tiene redondeado a un decimal. Entonces, vamos a hacer las clases. Hagamos las clases. A ver, hagamos las clases. Vamos a poner aquí, este... Clases. A ver, ¿cuál es la más pequeña? A ver. 120.4, ¿verdad? Hacia abajo. Voy primero hacia abajo. Voy primero hacia abajo. Este valor, ¿cuánto le incremento? 10.6. Vamos bien. 2, 3, 4, y 5. 3, ajá. 1, 2, ¿Cómo era que decía la compañera? Que había que poner el límite inferior y el límite superior. ¿Así es cómo es? Límite inferior y... Límite superior. Y ahora sí, a este valor... A este valor... Ahora vamos con el límite superior. A este valor, ¿le incremento cuánto? ¿Le incremento? 10.6. Pero le tengo que quitar algo. ¿Cuánto le tengo que quitar? ¿Para que no coincida? ¿O no? No, no, no. Ahora está con... Un decimal. 0,5, ¿no? Exactamente. 0,5. Menos 0,5. Muy bien. Exactamente. Vea, este valor... Este valor de 135... Va a quedar en la primera categoría, ¿ve? Profe, ¿por qué es que se le resta eso? Porque está con un decimal. Si no tuviera decimales, se le resta uno. Si tuviera un decimal, se le resta 1.5. A ver, si tuviera dos decimales, ¿cuánto se le resta? A ver. 1.5, ¿no? A ver, 0.05. Profe, oye, es que a mí, en los últimos dos valores, ahí, en el 152.2, me da, o sea, me da, en vez del 2, me dan 1. Y en el otro, del 162.8, me da 162.7. No, no lo puedes explicar de nuevo, ¿cómo se hace? Empieza con el valor más bajo, ¿verdad? 120.4. A esto, ¿cuánto le voy a incrementar? El C. Sí, pero ¿cuánto? 10.6. Correcto, incremento 10.6. Más 10.6. 2, 3, 4, 5. Ya está. Ya tengo las cinco clases. Vamos con el límite superior, pero de los dados, de los dados. Porque le diría, profe, lo mismo, es, incrementele 10.6. Hay un problema ahí, le digo. ¿Qué es el problema? Que aquí tiene 131. Y tiene 131 en la primera y en la segunda clase. Y este valor de 131, ¿dónde lo va a clasificar? A ver. Aquí están las dos clases. Sí, tienen que corregirlos. Tienen que quitarle ¿cuánto? ¿Uno? No, uno no. 0.5. 0.5, correcto. Porque está con un decimal. 30.5. Ahí ya no hay, ahí ya no hay confusión. Ahí ya no hay confusión, ¿dónde va este 131? Este 131 va en la segunda categoría. Y ahora sí, incrementen, ahora sí, suman, perdón, copien. Ahí está. Ahí está. Claro, aquí hay varias cosas, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí, obviamente, pues, como hubieron ajustes, ¿verdad? Como hubieron ajustes, aquí van a haber un montón de cosas, David, aquí. Por eso es que es importante sacar los intervalos reales, ¿verdad? A ver, vamos con los intervalos reales. ¿Cuáles serían los intervalos reales? A ver, estos son los dados. Ustedes ven el ejercicio, el ejercicio más o menos se desarrolla de esa forma, ¿ve? Sí. 130.9. Ah, bueno, ellos más bien le restan aquí, le restan, le restan, digamos, este, más bien este valor, este de aquí, esta es hasta 130.9, hasta el décimo anterior, más bien. Corrijamos esto aquí. Profesor, estoy a preguntar, que al decir que se lo está en decimal, que si no se lo está, más bien 0.1. Ah, ok, es 0.1, sí, según bien, estoy viendo él, según la solución del ejemplo, más bien es hasta donde termina el 130, donde termina el, donde termina el 131. 131, y donde termina, en 100, en 0.1, en 129 puntos, 130.9. Vamos a ver, quitémosle, quitémosle más bien, ¿cómo hacemos para que esto quede en 130.9? Es para que no haya confusión, digamos, este valor. 10.6, ahí no hay duda, ¿verdad? Ahí no hay duda, ahí vamos a tener este problema. Y ahora le quitamos, ¿cuánto? 0.1, más bien, así. Sí. Bueno, 0.1. Bueno, esto va a dar problemas también. Ahí está. Y muy bien, apúntense eso, ¿verdad? No es 0.5, sino que es 0.1. Es decir, es una milimésima, si tiene un decimal, sería una décima antes. Porque este 130.9 termina casualmente en 131. A ver, y con los intervalos reales, ¿cómo sería la lógica entonces? Entonces, a ver, hagámoslo a mano. Esto, digamos, 120.4. Vamos a ver. Mire, tiene que quedar en 120.35. O sea, le quita 0.05. ¿Se dieron cuenta? Tiene que estar con dos decimales y tiene que ser con, tiene que quedar con 120.35. Entonces, yo diría lo siguiente. Voy a poner aquí el I y aquí el S. Entonces, yo diría que este valor, el límite inferior, le resto ¿cuánto? Le resto 0.05. Subearle un decimal. Ahí está. Y al superior, le sumo 0.05. Incremente decimal. Ahí está. Vamos a ver si eso es lo que me da. Sí, eso es lo que me da. Entonces, como que, como que los límites, los intervalos reales, como que siempre tienen un decimal más que los intervalos dados, ¿verdad que sí? O que los valores. Y aquí copio, ¿verdad? Y aquí copio. Entonces, vamos a ver, resumiendo. Número uno. Bueno, cuando había enteros, no había ninguna duda porque se le quitaba uno. Pero como aquí tenemos decimales, aquí hay que poner, ya no uno, sino que 0.1. 0.01 si tiene dos decimales, etcétera, ¿verdad? Eso es lo primero. Apúntense a eso. Que en los intervalos dados, en los intervalos dados, para evitar que estos dos coincidan... Entonces, siempre sería uno, lo único es que en base a la cantidad de decimales caiga. Espera un momentito. Para evitar que, digamos, que estos dos se me confundan, tengo que quitar, cuando no hay decimales, tengo que quitarle uno. Tengo que quitarle uno. Cuando tengo un decimal, cuando tengo un decimal, tengo que quitarle 0.1. Si tuviera dos decimales, creo que ahora el siguiente ejercicio tiene dos decimales. Hay que quitarle 0.01 y así sucesivamente. Ok, ahora, y lo copio. Y ahora, el límite inferior, ¿qué es lo que pasa? Tiene que tener un decimal más que los datos originales. Tiene que tener un dato más. Ahora, estoy viendo una constante. Estoy viendo que cuando no tiene un decimal, cuando no hay decimales, se le agrega y se le quita 0.5. Y ahora, cuando hay dos decimales, serían, cuando hay un decimal, perdón, 0.05. Muy bien. Ahora sí, el punto medio, ¿cómo sería? L.I. más L.S. entre dos. L.I. más L.S. entre dos. L.I. más L.S. entre dos. Y, perdón, puse el chonteo, el conteo. A ver, el primer intervalo, ¿cómo se llama? 120.4 a 130.9. El primero, ¿verdad? no, esto no se llama conteo, esto se llama clases o sea, esta etiqueta de 120.4 a 130.9 va a estar hasta aquí, ¿verdad? No son cinco, nada más, profe Sí, son cinco clases la segunda dice 131 a 141 131.0 a 141.5 ves estos valores, véalo aquí esto va a estar hasta dónde son todos estos valores hasta 141.5 mire, 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 hasta este lo vio Ahora el siguiente dice que es 141.6 a 152.1 141.6 a 152.1 Ok Vamos a ver, copiemos esto hasta dónde, hasta dónde los valores sean de 152.1 152.0 hasta aquí El siguiente, ¿cuánto es? Dice 152.2 a 169.7 a ver 152.2 ¿Hasta dónde? Hasta 162.7 Eso Esto va a estar ¿Hasta dónde? Esto va a estar hasta 162.7 hasta aquí, creo Sí Y el último es el último valor 162.8 hasta 173.3 162.8 A 173.3 Ahí está Ahora sí ya puedo hacer el conteo ¿Ves? Ok, voy a voy a dar el conteo conteo Voy a ponerle uno a todo ¿Por qué sale con decimales? Quítame los decimales Profe, cuando yo lo este bajo para que todo se me ponga igual Ejemplo es 130.9 me empieza a salir 130.11 punto 12 y así hasta abajo No sé Cópienlo y péguelo mejor Ok Dice lo mismo hay que hacerlo copiando Cópienlo y péguelo sí Este aunque está ¿Verdad? Básicamente lo que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo aquí es replicando estos intervalos dentro de los valores Por eso es importante ordenarlos desde el principio Bien yo creo que ya podemos hacer la tabla dinámica ahora sí ¿Verdad? Hagamos la tabla dinámica vamos a ver cómo era insertar así insertar la tabla dinámica y pongo ahí donde dice filas pongo las clases y donde dice column conteo pongo los valores ahí está con el permiso de ustedes con el permiso de ustedes voy a copiar estos conteos en la en esta en aquí ¿qué les parece? no le faltó para las columnas los salarios repita porfa para las columnas no sería bueno agregar los salarios en caso de que se pudiera hacer un gráfico que ya quedaran montadas las leyendas en este caso no le entiendo otra vez digamos en la tabla dinámica vamos a montar la parte de fila bueno la parte de columna y faltaría la parte de los salarios no digamos 124 esas cosas no no porque ya los tienen reclasificados era lo que queríamos recuerden la distribución de frecuencias reclasifica los valores eso es lo que queremos eso es lo que queremos reclasificar bien este vamos a ver con el permiso de ustedes les dije que voy a hacer lo siguiente en esta hoja que estaba ya montando ahí voy a poner la frecuencia ¿verdad? ¿cómo era? frecuencia voy a poner la frecuencia y voy a copiar los valores de las frecuencias ¿qué les parece? voy a copiar los valores de las frecuencias voy a copiar aquí está necesito poner una columna de total ¿verdad que sí? perdón una fila de total vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase anterior exactamente lo mismo voy a sumar las frecuencias ya acabo de sumar las frecuencias me tiene que dar 50 muy bien ahora este ¿cuál sería el FR? a ver este sería el FI este sería el el FI ¿cuál sería el FR? perdón en minúscula en minúscula no en minúscula ¿cuál sería la frecuencia relativa porcentual? el 8 el 8 dividido entre el total esto es 8 dividido entre el 50 ¿verdad? sí 8 lo divide entre 50 y lo multiplica por 100 y le da el porcentaje ¿ves? y esto lo copia ¿verdad? a veces es mejor copiar que que jalarlo y esto cuando lo sumo me tiene que dar me imagino que me tiene que dar 100% ¿ve? bien ¿cómo sacó el el FI? con la tabla dinámica ok con la tabla dinámica ok y ahora me parece que faltan los acumulados ¿verdad? profe ¿puedo enseñarme otra vez cómo eso o sea la otra hoja donde se lo de la tabla dinámica es el número sí gracias entonces ¿qué más? vamos a ver y me faltan las acumuladas voy a ver el ejercicio un momentito para ver si ponen las acumuladas así bueno pongamos flechas F flechas hacia abajo veamos 8 20 35 aquí están 8 12 15 9 6 muy bien quedó igualito ¿verdad? que bonito me gusta me gusta me gusta que entonces falta aquí F flechas hacia abajo a ver pongamos hagamos no importa F flechas hacia abajo ¿dónde está el símbolo? aquí ¿verdad? F flechas hacia abajo aquí pon un 8 porque estoy acumulando frecuencias voy a quitar los decimales porque las frecuencias no tienen decimales aquí ¿cuánto acumula? 8 más 12 aquí ¿cuánto acumula? dice 8 más 12 más 5 aquí ¿cuánto acumula? 8 más 12 más 15 más 9 ¿cuánto acumula aquí? aquí prácticamente acumula todo ok ahora voy a poner aquí FR flecha hacia abajo estoy haciendo esto para para que tengamos todo el panorama completo ¿verdad? FR flecha hacia abajo y aquí lo que voy a hacer es acumular la frecuencia relativa la frecuencia relativa a la que voy a acumular aquí se acumula 16 aquí se acumula 16 y 24 aquí se acumula 16 24 y 30 aquí se acumula 16 24 30 y 18 y al final yo me imagino que está todo al 100% ahí está y ahora aquí un F flecha hacia arriba ven necesitamos la frecuencia la frecuencia ¿cuántos acumula más de 120.4? todos prácticamente los 50 valores voy a sacar aquí la frecuencia este FR flecha hacia arriba aquí lo que hago es que ¿cuántos hay más de 131? todos estos todos estos aquí la siguiente serían todos estos aquí serían todos estos estos dos y aquí sería solamente el 6 el FR aquí sería bueno sería acumular bueno bien desacumular empieza un 100% y aquí sería los valores estos de la frecuencia relativa estos de acá ¿te acuerdas que esto lo hicimos en la clase anterior? sí esto de acá y aquí solamente sería 12 muy bien digamos que esa es la rutina completa ¿verdad? para un ejercicio de este tipo ahora sinceramente yo les digo una cosa yo sinceramente dudo dudo mucho que nos pongan a hacer algo como esto en el examen la verdad es que lo dudo mucho pueden preguntarnos algunas cositas digamos pueden preguntarnos por ejemplo acerca del C acerca del K acerca del mínimo y máximo y esas cosas ¿verdad? o construir los intervalos de clase una cosa así pero este es un ejercicio bastante complejo bueno ahí lo tienen ahí tienen la solución ya les hice la solución déjenme ver aquí el ejercicio 4 ahora hay varias cosas ahí que hay que tomar en cuenta hay cosas varias cosas que hay que tomar en cuenta bueno aquí está el ejercicio número 5 por favor háganlo háganlo de la misma forma y vean vean el digamos el procedimiento aquí no tiene decimales aquí no tiene decimales entonces vean se lo puede explicar el ejercicio número 5 tenemos los valores ahí en mediación virtual están están los datos en mediación virtual están los datos vean aquí no hay decimales aquí no hay decimales ahora están pidiendo 7 clases están pidiendo 7 clases dice que el máximo es 75 el mínimo es de 20 y hay 7 clases por lo tanto la amplitud dice que es 7.86 y se ajusta a 8 porque los datos son numéricos enteros ven son numéricos entonces cuando son datos numéricos uno tiene que ver si maneja enteros si maneja decimales y cuántos decimales tiene que ser congruente con con los datos que usted tiene ahí tiene el ejemplo número 5 vean ustedes que los límites reales que ellos usan ahora es de la otra clase si ustedes quieren hacerlo como lo hemos venido haciendo no hay ningún problema no hay ningún ningún problema yo prefiero usar los límites estos los los reales tal como los aprendimos si de quitar aquí sería quitar por ejemplo en los límites reales sería quitar 0.5 ¿se acuerdan? y y en los otros quitarle uno ¿verdad? y aquí en los límites indicados quitarle uno velo aquí 27 28 mire para que no coincida hagan 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 este ejercicio ahí tienen los datos en media son virtual sí dígame entonces este aplicaría como lo hicimos en los anteriores que eran más simples ¿verdad? sí cuando hay decimales es más hay que pensarlo un poquito más ve tomen en cuenta esto vean recuerden que usted tiene que ser en el 6 se redondea 8 porque está con números enteros ahí tiene la solución ahora estos límites reales realmente les digo a mí personalmente no me gustan así yo prefiero yo prefiero los límites reales los que aprendimos pero bueno no se asombren si ven ahí esos límites reales pues hagan ese ejercicio el ejercicio número 5 veamos el ejercicio número 6 solamente para que para para que para explicárselos el ejercicio número 6 el ejercicio número 6 dice que hay que hacer amplitud 6 hay que hacer 6 a ver con intervalos de amplitud 6 vean aquí me están dando más bien la amplitud ve aquí me están dando la amplitud ¿verdad? la misma historia la misma historia la misma historia siempre se rebondea no le dan el número de clases pero no le dan el número de clases vea aquí todo el K ve la misma fórmula parece pero me gustaría 6 clases ¿no? dice se rebondea justo a 6 dice no es que ese es el K más bien sí porque dice que dividido entre 6 quiere decir que son 6 clases son 6 clases sí y parece que es la misma fórmula sí es muy raro que me dé la amplitud sí amplitud de 6 amplitud de 6 y clases 6 perfecto amplitud de 6 y clases 6 muy raro que me dé la amplitud generalmente lo que le dan a uno es las clases pero bueno ahí está esa fórmula ¿por qué? quizá M71 M minúscula 37 y C igual a 6 sí correcto pero la fórmula del máximo menos mínimo entre el K lo que me da el C aquí me dan el C y con eso yo despejo el K que es igual que es la misma fórmula vean que es máximo menos del mínimo entre C para tener el K parece que esa fórmula se usa para todo sí ok vamos a ver este vean aquí está lo que ustedes me decían vean de nuevo de nuevo los límites reales que me están presentando acá nuevamente esta es la otra forma de presentarlos a mí personalmente no me gustan a mí estos no no los uso yo yo prefiero usarlos tal como los aprendimos pero es para que ustedes vean para que ustedes vean cómo se presentan como los límites reales de las tres de las tres clases que decía la filmina yo prefiero la otra forma así y vean que aquí se usa igual se le quita uno porque estamos sin decimales vean que los datos están sin decimales hagan este ejemplo ejemplo 5 y el ejemplo 6 ahí está la respuesta y si quieren cambian estos límites reales y usan lo que hemos aprendido finalmente vean ya son las 10 20 ya casi es hora de que terminemos la representación gráfica muy rápidamente veamos la representación gráfica se hace a través de histogramas los histogramas son distribuciones de frecuencia vamos a ver son gráficos de barras pero están todos pegados eso sí eso sí es lo único esa es la única diferencia que hay con y con el gráfico de bastones y con el gráfico de barras verticales o el gráfico de columnas que es que todo está pegado todo está pegado como que es la gran diferencia que hay del histograma con el gráfico de bastones o el gráfico de barras verticales que está todo pegado está todo pegado y a veces digamos se hacen polígonos de frecuencias que son vean ustedes que son los techos vean son los techos usted une los techos de las no puedo poner una línea aquí a ver si puedo poner una línea usted une los techos no no puedo unir líneas a ver ¿puedo poner una línea? lo que sí vamos a ver una línea así vamos a ver usted une los techos así ¿verdad? ¿verdad? ¿te gusta mi herramienta? ¿te gusta? ¿te gusta? ve usted une los techos cuando usted une los techos digamos usted une los techos de un histograma y lo que le queda es ¿qué cosa? le queda un polígono vean aquí es un polígono entonces ven ustedes que el polígono es simplemente una radiografía de un histograma una radiografía de un histograma el polígono es el hijo del histograma y las ojivas ya las hemos visto ya las vimos vean aquí si le ponen ojivas ve entonces las ojivas ya las hemos visto las vimos en la clase anterior no veamos el tema del diagrama de tallos y hojas porque esto no entra esto ya no se usa los diagramas de tallos y hojas esto no se usa entonces jóvenes resumiendo hagamos entonces el laboratorio a ver el laboratorio va a ser el siguiente a ver vamos a poner aquí el laboratorio es el ejercicio el ejemplo 5 apúntense ahí el ejemplo 5 repliquen el ejemplo 5 y repliquen el ejemplo 6 repliquen el ejemplo 5 y repliquen el ejemplo 6 tal como lo hemos aprendido tal como lo hemos aprendido ejemplo 5 y ejemplo 6 si y van sin gráficos solo lo que vimos ahorita digamos por ahora solamente las por ahora solamente los digamos la distribución de frecuencias que es lo que nos interesa profe disculpe entonces sería como sale la resolución solo eso habría que hacer habría que hacer si repliquen el ejemplo 5 ahí está la respuesta o sea repliquenlo y háganlo ahí tiene la respuesta y asegúrese que lo hicieron bien profe pregunta con respecto al punto medio digamos nosotros dejamos como detrás del límite real pero del intervalo real pero no importa si lo comamos al final como aparece aquí no importa si está bien eso pues en realidad el punto medio es para graficar más bien profe puede poner otra vez el ejemplo 4 para ver si el cuadro me quedó igual este sí ya voy a ver jóvenes entonces hagamos por favor el ejercicio 5 el ejercicio 6 y vean aquí en mediación virtual en mediación virtual este hay un laboratorio este esto es algo muy sencillo veámoslo por favor me interesa que lo veamos veamos el laboratorio 4 es algo muy sencillo pero le va lo va a poner a pensar buen rato sí lo va a poner a pensar buen rato bueno ya hay tres que intentaron meterse ajá dice se tiene la siguiente distribución de frecuencias que corresponde a las opiniones que expresaron una muestra de habitantes del pueblo La Palma con respecto a la calidad del servicio del evais local muy mala mala regular buena muy buena excelente está incompleta ¿cuál es el valor de Y? a ver ¿cuál sería el valor de la frecuencia aquí? muy mala aquí este valor aquí mire que aquí hay un 1 dice frecuencia acumulada un 1 debería ser este mismo valor ¿verdad que sí? aquí aquí debería haber un 1 y dice mala no aparece el valor pero dice que el acumulado es de 7 entonces ¿cuánto es el valor aquí? exactamente y ahí va ¿cuánto sería el total de ¿cómo se llama? de personas este total aquí el total ¿cuánto sería? yo sé que en porcentaje tiene que ser 100% pero el total de personas está bonito ¿verdad? te gusta te gusta porque ahí este esa Y no sería igual que la el número 12 de frecuencia no porque está acumulada y en frecuencia acumulada hay muchachos quiere decir que si viene subiendo en este caso no puede ser ni 89 ni 40 no puede ser 89 porque es 48 quiere decir que es entre 31 y 43 a ver el total ¿cuánto es? vea que dice que el porcentaje acumulado es 100% o sea estas frecuencias acumuladas son menos de entonces entonces el total ¿cuánto es aquí? ¿cuánto es aquí? frecuencias 48 48 porque coincide con la última frecuencia acumulada muy bien hay muchachos y ahora luego después de acá en el porcentaje y por regla de tres sacan este valor de acá está bonito te agredito me gusta me gusta está bonito está bonito a ver página siguiente este eso no se ve ¿verdad? no se ve a ver no puede ser ¿será que no se subió? a ver hay esta pregunta ¿será que no se subió? déjeme un momentito por favor corregir déjeme déjeme corregir si lo estamos viendo en el laboratorio 4 un momentito un momentito por favor solamente déjeme un momentito es el mismo es este mismo sí es este mismo sí ahora sí ¿verdad? es este mismo sí ahora sí ahora sí ¿verdad? vean denle refresh ahí es el mismo del anterior ahora sí se ve preguntan dice en la distribución de frecuencias anterior ¿cuál es la interpretación de la cuarta frecuencia relativa acumulada? porcentaje común 1, 2, 3, 4 el valor que dé el valor que dé aquí de la cuarta dice ¿cómo se interpreta? ahí muchachos bueno siguiente bueno aquí hay otra distribución de frecuencias ¿verdad? pero ahora numérica digamos con de las que hemos vean vean que que sale de las que hemos visto ¿verdad? de 10 a menos de 25 ¿no acuerdan? que a veces salen ese tipo de distribuciones de frecuencias pero no importa ahí está de nuevo dice ¿cuál es el valor de Y? ay Dios esto es como jugar Sudoku ¿alguien jugó Sudoku alguna vez? nunca me gustó pero horrible no le gusta el Sudoku eso tampoco vea este este de aquí se saca con regla de 3 ¿verdad? porque aquí está el 31 ¿verdad? y la frecuencia acumulada se puede ir armando ¿verdad? y la porcentaje acumulada también entonces ahí piensen piensen un buen rato si es todo está todo lo que necesitan está aquí es como un Sudoku ¿verdad? a mí me encantaba el Sudoku este también salió salió mal vamos a ver vamos a grabar aquí un toque es este mismo sí profe y para este cuánto tiempo tenemos hasta hoy a medianoche ok profe entonces este lo que estamos haciendo el ejemplo 5 y 6 que usted nos manda a hacer en realidad no hay que subir a ningún lado no no eso es para ustedes sí ok eso es para ustedes para que es que yo realmente dudo yo realmente les soy sincero yo realmente dudo que nos pongan a hacer una distribución de frecuencias porque es muy largo lo que sí nos van a preguntar es este tipo de cosas vea lo del laboratorio lo del laboratorio sí creo que nos van a poner a hacer tengo la impresión de que la cosa va por ahí a ver no se insertó ¿qué pasó? le dio a cancelar le di a cancelar cómo está la cosa subir y sobre escribir y aquí era insertar más bien ¿verdad? y guardar ok ahora sí es el mismo ahora entonces vamos a ver me parece me da la impresión me da la impresión que en el examen me da la impresión porque eso es lo que me da la impresión que en el examen más bien nos van a poner a interpretar ¿verdad? interpretar y calcular algunas cosas ya hechas digamos ya hechas como esto como esto ya que aquí hay que calcular cosas ya hechas ve y nos van a pedir interpretar eso sí entonces este hagan el ejercicio ¿cuál les dije? el 5 y el 6 hagan el ejercicio 5 y 6 para practicar esto de las de construir distribuciones de frecuencias y hagan el laboratorio porque me parece que el el examen va por ahí ¿verdad? de hacer cálculos sobre distribuciones de frecuencias para que ustedes sepan cómo se relacionan las columnas entre ellas y la interpretación eso es bueno jóvenes son las 10.37 ya es tardísimo sí vayan por favor a hacer el laboratorio y tenemos hasta las 10 de la mañana hasta la medianoche por favor para subirlo ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿algún tormento? creo que los ejercicios 5 y 6 sí de la filmina ajá esos bueno no son del laboratorio no se suben en alguna parte lo realizamos para practicar eso eso es para usted laboratorio esto ¿verdad? muy bien ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que se nos haya quedado? todo claro estamos entonces bueno jóvenes le voy a subir que siguen que vean el video así saludos entonces igual gracias muchísimas gracias saludos saludos hasta luego profe hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.